Buenos días jóvenes de segundo, pues vamos a iniciar otros 15 días con otras actividades y para ello tenemos los colores cálidos, vamos a verlos en estos 15 días, colores cálidos y los colores fríos y bien vamos a estar trabajando con este tipo de colores pero por medio de un dibujito, entonces estaremos trabajando para darle la forma a lo que es el dibujo, acotamos lo más posible nuestro color y lo acercamos hacia el centro para ir difuminando fuerte y al ir caminando vamos actualizando el color hasta que se una con los demás colores, entonces aquí aplicamos el color cálido pero también podemos aplicar en los colores fríos, vamos a trabajar los pastos, podemos trabajar un color frío y estamos haciendo nuestras combinaciones de colores cálidos y colores fríos y si tú tienes alguna duda tú puedes reiniciar otra vez el vídeo en el cual apoyarte para realizar este trabajo, no es necesariamente que me hagas este dibujo, si tú tienes otra, un dibujito en tu casa, te puedes apoyar de algún dibujo en tu casa, siempre y cuando me tomes la imagen de lo que estoy realizando, buen día jóvenes gracias